Ahora, no va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno todo el tiempo Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No sé disimogar La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tienen que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me dirá que yo le llego No sé disimular Baila el bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me dirá que yo le llego No sé disimular El bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me trae una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Eres la única que este hombre necesita Yo le di lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo grabo el mundo entero Si es por ti no hay perro Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va I haven't met you before, no But I wait a lot, I wait a lot for ya So baby when you move, when you move like this Move when you move like this Stop it Move when you move like that I can't can't walk away long How am I gonna find the words I didn't come alone, I can't Somebody who comes and she goes, she'll love me I know but it's all okay I can't stand here no more Watching you, dancing on it Oh baby, oh Pegadita así como te gusta Pegadita así como te gusta Dime si lo quieres o no Dime si me quieres o no You got me twisted, I'm loaded, I'm lifted Ya no puedo más Ya no puedo más baby Ya no puedo más Wee, epa, epa, wee Epa, epa, wee Wee, wee Epa, epa, wee Epa, epa, wee Epa, epa, wee Epa, epa, wee When you move like this I can't can't walk away long Pegadita así como te gusta Pegadita así como te gusta Dime si me quieres o no Dime si lo quieres o no